y buenas a todos aquí de fans y comentando de buen rollo y estoy aquí en una carrerita porque os quiero explicar que unos poquitos de cosas sobre el canal y lo primero es que yo no borro nadie de la play simplemente que tengo mucha gente ya no me caben más a veces me salen las secciones 80 personas otras veces 70 meses de algunos nombres otros no incluso mi amigo fetú no me sale a veces que vamos a hacer para solucionar hecho meterse en mi crew y desde mi creo yo os puedo invitar a las secciones y para cuando hagan entregas de armas y cosas porque es que de otra forma no puedo en la play ya no me cabe más nada entonces será creo que os puedo invitar a mí me da igual que la gente que no lo tengáis de principal a mí me da igual porque estáis en la criatura os puedo invitar siempre aviso por twitter y facebook sobre las entregas de armas y eso así que os dejo por aquí el twitter y el facebook para que os paséis y ahora lo que quiero es hacer una carrerita con los suscriptores y eso ir subiendo al canal tengo algunas partidas preparadas otras que descargado bastante guapa y me gustaría jugarla con ustedes y subirla y subir un imógen y esas cosas que pega con los subs bueno pues próximamente traeré más cositas ya lo iréis viendo por el canal pero para las entregas de armas ya sabéis twitter y facebook lo aviso pongo un día en especial porque no me la pida y todos los días porque sólo pondré un día a la semana y será ese día e invitaré a los que estéis en la crew pues eso creo que es todo chicos un saludo todo de buen rollo y os dejo con la carrera que le doy un papuleo estos dos un saludo todo de buen rollo jajaja no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!